A pocos días de efectuarse la votación para elegir a los diputados a la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el municipio avileño de Majagua se desarrolló una prueba dinámica a fin de monitorear el sistema de trabajo previsto para el día del sufragio. De acuerdo con Fernando River Ortega, presidente del Consejo Electoral Municipal, el ejercicio constituye uno de los pasos indispensables dentro del proceso y con él se ponen en práctica los medios, mecanismos y estructuras electorales a todos los niveles en busca de garantizar las condiciones para el domingo próximo. Transcurrió con total normalidad, no se reportó ningún problema, aunque hubo puntualmente algún detallito que fue subsanado en el mismo momento y podemos decir que Majagua desarrolló esta prueba dinámica con mucha calidad. Durante el ensayo abrieron sus puertas los 57 colegios majagüenses donde las autoridades comprobaron el estado de los locales, el completamiento de la documentación oficial, así como los medios necesarios para realizar con éxito el ejercicio democrático. Como parte de la prueba dinámica, en un segundo momento de la jornada se efectuó un ejercicio práctico para comprobar la transparencia de la votación y otras acciones organizativas que corresponden a la ley electoral en el país. Desde Majagua, Yeili Rodríguez Sánchez, Portal Noticias.